Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Vamos con otro vídeo del calcio. Este va a ser un vídeo más rápido. Ya estuvimos explicando todas las funciones que hace el calcio en la planta, la importancia que tiene y sobre todo la importancia que tiene el calcio, este elemento en el cultivo de aguacate, porque es un elemento importante. No podemos olvidarnos del calcio en nuestro plan de abonado porque, repito, es un elemento bastante importante. Ya estuvimos viendo entonces todas las funciones que tiene y vamos en este vídeo, va a ser un vídeo más rapidito, vamos a hablar un poquito de lo que supone, es como un resumen del vídeo anterior, lo que supone las deficiencias de calcio en el cultivo del aguacate y los excesos. Son más las deficiencias que los excesos, los excesos... Bueno, vamos con las deficiencias para no enrollarnos. Pues las deficiencias, como ya hablamos, bueno, esto no sé si lo dije en el vídeo anterior, pero las deficiencias de calcio, yo esto lo he visto mucho, por ejemplo, en el aguacate fuerte, más que en el haz, seguramente es porque tiene la cáscara más fina, es menos resistente, pero se nota mucho una podredumbre basal del fruto. O sea, por la parte de abajo del fruto se pone negro. Esto seguramente, gente que tiene fincas de aguacate variedad fuerte, lo puede decir y en principio yo no soy un experto, bueno, tampoco, no soy un experto, no me considero un experto, yo estoy aprendiendo aquí junto con ustedes y comparto mis pequeños conocimientos. Pero sí, la verdad que sí tengo un poquito más de experiencia en el cultivo más de haz que en el de fuerte, pero estuve trabajando en una finca que tenía las dos variedades y recuerdo de ver mucho aguacate o algunos, por eso digo, de la variedad fuerte que se podría por la parte de abajo, se pone negro, le sale una mancha negra y se pudre por la parte de abajo. Y en principio esto tiene, claro, esto, como ya sabemos cómo se sabe esto bien, pues haciendo un análisis, sobre todo análisis de hoja para ver lo que tiene la planta, a ver si la planta tiene una deficiencia de calcio. Pero en principio esto ya puede ser un indicador de una deficiencia de calcio. Mancha apical en la parte de abajo del fruto, podredumbre apical o podrición basal de los frutos. O sea, sale el aguacate en la parte de abajo redonda del aguacate, se pone negro y se pudre esa parte. Pues eso puede ser un síntoma de deficiencia de calcio. Ese es uno de los síntomas que creo que ni lo dije el otro día. Otro, muerte de los brotes que se están desarrollando. Estamos hablando de las deficiencias, los problemas que nos da el no tener la planta bien nutrida con el calcio. Muerte de los brotes que se están desarrollando. Y esto lo he visto yo también. O sea, que es un elemento que hay que aportar varias veces al año, el calcio. Porque yo lo he visto, yo lo he visto en plantas, hasta en mis plantas alguna vez, ver cómo sale una ramita y después puede ser otro factor, puede ser un hongo, puede ser. Pero ya sabemos, ya sabemos que puede ser una deficiencia de calcio. En las hojas nuevas se deforman con curva hacia abajo. Y también se, por los lados de la hoja, también he visto como algunas deformidades, pues esto también puede ser una deficiencia de calcio. Las hojas nuevas deformadas hacia abajo. Si tenemos óptimos, esto es un apuntillo también, si tenemos niveles óptimos de boro. Boro es un microelemento o micronutriente. También es bastante importante. Pero hay que echarlo en menos cantidad que el calcio porque son los microelementos. Hay que... son de los últimos que vamos a hablar. Y porque hay que... vamos a ir... estamos haciéndolo en los vídeos, o sea, elementos primarios, o sea que nitrógeno, fósforo, potasio son los más que se aplican. Después de elementos secundarios, magnesio, calcio y... ¿y cuál es el otro? Ahora se me fue. Y después los microelementos, que se aportan menos, pero también... Bueno, ya hablaremos de esto, que no me quiero enrollar, que siempre me enrollo. Si tenemos niveles óptimos de boro en el suelo, se mejora... Vamos a hablar del boro y vamos a hablar de todo esto, que esto es un curso de felicitización. Todos los elementos básicos los voy a nombrar aquí, vamos a hablar de cada uno de ellos. Si tenemos niveles óptimos de boro en el suelo, se mejora la absorción del calcio. Ojito con esto, o sea, si tenemos buenos niveles, tenemos los buenos niveles de boro en el suelo, al aportar el calcio, vamos a decir que son como amigos, son elementos como amigos, que es bueno... uno hace que el otro se pueda absorber mejor. Y al revés, si hay buenos niveles de calcio, también hay buena absorción de boro. Es interesante este dato. Por ejemplo, yo tengo una deficiencia de boro este año y ya he aplicado. He aplicado varios kilos y eso que mi finca no es ni media hectárea. Y nada, también he aplicado calcio, obviamente, pero no estaría de más hacer otra aplicación de calcio para mejorar, intentar mejorar la absorción del boro. Y un dato muy importante, que no nos podemos olvidar de una deficiencia de calcio, por eso también es tan importante el calcio. Aparte de todo... Bueno, es que esto ya lo vimos en el otro vídeo. Lo del tema celular, lo de las paredes, lo de formar el fruto, la cáscara, o sea, forma parte del rollo celular. O sea que... Mal desarrollo radicular y mayor susceptibilidad al ataque de patógenos en la raíz. O sea, voy a volverlo a repetir, porque esto es un dato importantísimo y más en el tema del aguacate con los problemas que hay de fitóstora, de hongo, de gesifusarium y sobre todo de fitóstora, por lo menos por aquí, por esta zona. Mal desarrollo radicular y mayor susceptibilidad al ataque de patógenos en la raíz. O sea que es indispensable tener los niveles óptimos de calcio en nuestra planta de aguacate, porque quizás con ese, con eso, bueno, a ver, tenemos que tener un balance nutricional también. También el cobre juega un papel importante en el tema del ataque de los patógenos. Tampoco podemos tener muy alto el cobre. Todo es un balance, pero sí es verdad, porque ya lo he visto en varios sitios donde lo he leído, en otros vídeos e informándome yo, y lo he leído varias veces. Entonces, es verdad. Quedémonos con esto, que tener la planta bien nutrida con calcio ayuda a frenar el ataque de hongos patógenos en la raíz, como puede ser la fitóstora. Entonces, aparte de que ayuda a la formación de nueva raíz y pelos absorbentes. Entonces, hay que cuidar. Uno de los puntos, creo yo, clave para tener un cultivo de aguacate exitoso es centrarse un poco en el tema radicular. O sea, de vez en cuando, aparte de tener todo el balance nutricional y tal, también meter, o sea, las algas y los aminoácidos, que no pueden faltar. Pero también, si podemos meter en el plan de abonado, pues el tema como son los hongos o como es algún enraizante. Sabemos que hay productos en el mercado. Claro, todo esto es dinero, pero bueno, es invertir. Sabemos que si tenemos un año bueno, que no venga un viento, pues el aguacate de momento es rentable. O sea, que es invertir. De invertirlo en otro lado, pues lo inviertes en tu parcela, en tu finca, o lo que tengas. Es invertir. Y bueno, señores, esto sería lo que son las deficiencias y el exceso. Vamos a lo rápido. El exceso, a ver, pues como en todas las plantas, ¿qué pasa si hacemos un exceso de cualquier abono? Pues lo primero, lo más fatal que puede pasar, matas la planta, porque esos son sales. Si estás abonando de manera química, estás aportando poscalcio, pues si haces un exceso, pues te puedes cargar, puedes matarte, puedes matar hasta la planta. Pero pongamos que no la mate, que puedes hacer quema de raíz. O sea, ya le estás causando un estrés a la planta, porque la planta, o sea, te pasaste con el abono. O sea, le quemaste raíces. Aunque no la mataste, le quemaste raíces. La planta se va a quedar parada. Se va a quedar ahora estresada. Va a parar sus procesos que tiene porque le hiciste sufrir un estrés a la planta. Pero bueno, eso es más o menos para lo que de ahí. Puedes quemar la planta, puedes matar la planta. Y otro punto importante, lo otro que sabemos que es si tienes una cosa muy alta o muy baja, pero en este caso si tenemos el calcio muy alto, pues el calcio es antagonista de... para no enrollarme con palabras, que sea antagonista, que sí tal. Vamos a que lo entienda todo el mundo. El calcio, si tienes mucho calcio, se frena la absorción, lo desplaza y lo frena la absorción del magnesio y el potasio. O sea, que el calcio es súper importante en el aguacate. Estamos viendo que es un elemento bastante importante, pero hay que tener un poco de cuidado. No podemos pasarnos en los abonos, tanto porque lo que vamos a hacer es malo y aparte para nuestro bolsillo, también tenemos que pensar en nuestro bolsillo, obviamente. Si tenemos, si aplicamos un exceso de calcio, podemos bloquear el magnesio y un elemento tan tan importante en el aguacate como el potasio. Entonces no podemos, no podemos, tenemos que tener un poco de cuidado con esto y nada, más que nada eso. Quedaos con esto, para el vídeo, darle para atrás si queréis o lo que sea y quedaros con esto, que un exceso de calcio puede bloquear el magnesio y el potasio. Si tenemos niveles altos, altos de, por ejemplo, de calcio en el suelo, bloquea el magnesio y el potasio. Y no nos interesa para nada tener el potasio bloqueado, porque ya sabemos lo que pasa, que el potasio es indispensable para el crecimiento y el engorde del fruto y todas estas cosas. Bueno amigos, no me enrollo más, espero que les haya gustado el vídeo, suscríbanse al canal, denle a la campanita y pendientes de este mini curso que me imagino que les esté gustando y les esté sirviendo. Un saludo.